Hola, buenos días. Hoy tengo un día bastante ocupado porque de aquí poco he quedado con mi padre para comer y luego tengo que ir al teatro porque estrenamos una ópera que se llama Così fan tutte. En esta ópera no canto, sino que bailo. Bailaré claqué y estoy bastante nerviosa porque solo hace una semana que he aprendido a bailar claqué y no sé cómo me va a salir. Así que deseadme suerte, por favor. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!